¡Suscríbete! ¿Cris? ¿Josh? ¿Pero qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Maldito de lo! ¿Cris? ¿Mike? ¿Emily? Se os está yendo de las manos, ¿vale? ¡Me parto de la risa! ¡Mira Sam en toalla por la casa! ¡Genial! Pero ahora quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? ¿Podéis devolverme la ropa, por favor? O tengo que ir en toalla el resto del fin de semana. Vale, pues en toalla. Vale, si queríais asustarme, enhorabuena. Lo conseguisteis. ¿Dónde estáis? Vaya, qué raro es esto. ¡Eh! Vale, chicos, ¡basta ya! ¡Estoy harta de esto! ¡Se me hace muy raro que estéis tan callados! ¡Ah! ¡Hola, Samantha! ¿Me buscabas? Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué es lo que pasa? ¡Abre los ojos! ¡Oh, Dios mío! Es muy guapo, ¿verdad? Un pajarillo hermoso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Qué es esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Dios! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte diez segundos. Nueve. Ocho. ¡No, mamá, mamá! ¡No! ¡Siete! ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡No! 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 ¡No, mamá! ¡Préjate! ¡Pierda, mierda, mierda! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me jodan, no hay pobres! ¡No me jodan! 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 ¡Vaya! Ha sido muy emocionante, ¿no crees? ¡Bien hecho! Parece que tu juego marcha viento en popa. Sí. Después de todo el esfuerzo en intentar comprender la fuente de tus miedos, vas tú y lo empleas para el mal. Tu miedo abrumador de la soledad te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha merecido la pena? ¡Dios! ¡No lo hagas, por favor! ¿Qué me estás contando? Dios mío, hay que largarse de aquí. No entiendo qué es lo que ha pasado. ¡Ay, un psicópatano! No, esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¿Hola? Chicos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam va a saber dónde va. Creo que está en el refugio. ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¡Mira! ¡Una torre vigía! ¡Mad! ¿Qué es eso? ¿Y yo qué sé? ¡Mad! ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Mad! ¡Cálmate! Tranquila. Solo soltiemos. Soltie. Curiosidad. Nada más. No, 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 Matt. Nos van a hacer daño. ¡No! 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 Hay que ir despacio. No pasad. Vamos. Muy bien. Si es que conseguimos hablar con alguien por radio, entonces pediremos ayuda. ¿Y qué hacemos mientras tanto? Volvemos al refugio y recogemos al resto. Por Dios, el refugio no. Deberíamos quedarnos aquí. ¿Y si la otra persona quiere volver a hablar con nosotros? Primero tendremos que arreglar la radio. Hay demasiada luz. Ya lo veo. No veo nada. ¿Qué es eso? Iluminación de seguridad. Será un sensor de movimiento. No veo nada. Poco después, los buscadores de oro vinieron a excavar en esta montaña. Y se volvieron locos. Asesinos. Los caníbales. Las lunas y cacerías. Se hará un año. Por fin, lo pude. Y no pude salvar. No paro. ¿ flute? Los caníbales. Gracias por ver el video. 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 Gracias. De puta madre, allá vamos. Genial. Punto para Maddie y Emily. Allá vamos. Vamos. Con eso seguro que llamamos la atención. Espero que no sea la del psicópata. No. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video